Amigos de Chilangos y Chidos y de Yomos Six Flags México, andamos obviamente aquí en el parque porque el día de hoy es el primer concurso de disfraces, estamos con festivaleros, Monse Miguelón está por allá, y les vamos a mostrar qué onda con este concurso. Y bueno amigos, pues como ya todos sabemos, este domingo 13 de noviembre fue el último domingo, el último fin de semana de este festival del terror y queremos compartir con ustedes una probadita de cómo la pasamos en esta visita del último fin de semana. La verdad es que la pasamos súper padre, tuvimos la oportunidad de ver por última vez Insanity, este show de estos tremendos loquitos que nos hacen sacar tremendos sustos pero también muchísimas risas. Vimos el último espectáculo de Insanity, estuvo muy divertido, muy bueno. Más en la noche pudimos recorrer las zonas de espanto, vivir un poquito de esta semana de terror extremo y también visitamos Musical Royalty. Recuerden que todavía hoy, lunes 14, que es el último día del festival del terror, pueden ir a ver este espectacular show que se presenta en el Teatro Samoa. Les aseguro que les va a encantar y van a pasar un muy buen rato cantando unas rolas buenísimas. ¡Felicidades! ¡E, e, 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 e! Nuestra Minimi Meli vino disfrazada del Dr. Ku de Insanity. Vean qué chula de disfraz. Este es el último desfile del domingo De estos festivales del terror Dentro del concurso de disfraces Estuvo muy bueno porque los participantes Tuvieron que mostrar su disfraz Hablar un poco de su personaje Tuvieron que representar a una víctima A un monstruo La verdad es que estuvo muy bueno Al final también tuvieron que bailar Hasta ahí, hasta ahí, ya ves Ahora, para nuestro doctor Pasa al frente Y el doctor nos presenta y nos muera ¡Así! ¡Venga, monstruos! ¡Muévete, muévete, muévete! Y ahora, el señor de Bill Pasa al frente ¡Modélenos! ¡Tú! ¡Esto hay un personaje! ¡Vamos! ¡Puena su alma! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡La enfermera! ¡Doctora bailarina! ¡Zombie! ¡Nos va a bailar y nos va a modelar! ¡Así! ¡Ama! 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 Una dinámica muy entretenida y los ganadores se llevaron pases anuales, este, Gold, Platinum, premios muy, muy, muy buenos. La verdad es que los invitamos a que participen en todas las dinámicas que Six Flags México ha estado haciendo a lo largo de las temporadas que va teniendo. El primer lugar de esta dinámica llamada Monstro por un día es... ¡El Experimento! ¡Ama! 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 ¡Un fuerte aplauso! ¡Vora! ¡Por favor, disequete, hente, 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 hente hente, hente! ¡Ama! ¡Ama! ¡Vamos a Indians! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! Y bueno amigos, esperamos que les haya gustado esta probadita del último fin de semana del Festival de Terror en su décimo aniversario. Recuerden que hoy, lunes 14 de noviembre, es el último día que pueden visitarlo y el parque abre de 5 de la tarde a 12 de la noche. Así que vayan a vivir este último día. Por allá nos vemos, esperamos que les haya gustado. Por favor suscríbanse si es que aún no lo hacen. Y esto fue Yo Amo Zig Zags en Chilangos y Chido. 5 pesos le valen los chiles.